hola mis amores cómo están bienvenidos una vez más a nuestro canal que les traigo hoy hoy les traigo uno de mis looks preferidos en el maquillaje entonces si te interesa saber cuál es el look que yo me voy a hacer no olvides quedarte hasta el final no olvides en suscribirte si eres nuevo por acá activar la campanita de notificaciones dejar un comentario y un like tengo el balcón abierto entonces están pasando los carros porque hace mucho calor ahora aquí en italia bueno mis amores empezamos con el vídeo y muchos besos y saludos desde italia les gusta este bueno empezamos bueno mis chicas ya yo tengo mis cejas hechas como pueden ver entonces voy a estar poniendo un poco de corrector en mis párpados y entonces lo voy a estar difuminando hasta que no me queden pliegues entonces lo voy a estar difuminando muy bien así como pueden ver entonces estaré usando esta paleta de revolución que es la de day no sé cómo se dice y entonces voy a estar usando ese azulito de ahí y lo voy a estar poniendo en todo mi párpado así como pueden ver hasta obtener el color de la sombra que quiero obtener en mi maquillaje así va quedando como pueden ver entonces voy a pasar a difuminarlo un poquito hacia arriba así como pueden ver en forma de palabrisa y en forma circular ahora pasaré a darle un poco de profundidad a mi ojo con esta sombrita azul más oscura que ustedes pudieron ver y con esta brochita de que es como de lápiz lo voy a estar poniendo así al todo alrededor de mi párpado como pueden ver y entonces para y entonces pasaré a difuminar con esta misma brochita en forma de arco iris o palabrisa como ustedes les sea mejor más fácil de decir entonces para hacer mi cuenca marcada voy a estar usando este corrector como pueden ver y voy a estar haciendo este paso y voy a estar subiendo haciendo el ojo para entonces marcar mejor mi cuenca y entonces rellenar toda esa parte que tengo que rellenar marcar así como pueden ver con mucha paciencia para tener un poco más de precisión y entonces lo voy a estar difuminando muy bien para la hora de poner mi sombra en esta parte que he marcado mi cuenca así va quedando entonces voy a estar tomando este plateado que ustedes ven aquí y lo voy a estar poniendo allí donde hice mi cuenca a toquecitos lo voy a estar poniendo así como pueden ver con esta brochita plana para tener una mejor precisión voy a estar usando esta brochita que es un poco más fina y entonces aquí en la parte de arriba lo voy a estar como que perfeccionando un poco mejor esta parte de arriba entonces voy a estar usando esta sombrita que usamos al principio y la voy a estar poniendo en mi parte externa e interna de mi ojo para hacer un para hacer un degradado para hacer un degradado así como pueden ver lo estoy poniendo por encima del plateado para hacer un degradado entonces voy a estar usando con la brochita de lápiz este azul oscuro para darme un poco de profundidad en las esquinas en mi parte externa en mi parte interna y un poco también en la partecita de arriba entonces también me voy a dar un retoque con el azulito claro por encima siempre retocando un poco nuestro maquillaje como pueden ver también pasaré a retocarme un poco en el medio con la sombra plateada y bueno mis chicas después de esto estaremos pasando a nuestro primer lo vamos a estar difuminando bien en el rostro y esperar a que se absorba para poner nuestra base de maquillaje y voy a estar usando esta de revolution como pueden ver bueno mis chicas pasaré a difuminar la base con la esponjita húmeda como ya están viendo para tener un acabado más natural y de porcelana y lo voy a estar bajando también hacia el cuello voy a estar usando estas dos paletas para dar iluminosidad y contornear mi rostro así como pueden ver tendencia Gracias por ver el video Ahora pasaré a difuminar todo con la esponjita húmeda como ya ustedes saben y entonces en la parte de la nariz me la difuminaré con los dedos como siempre hago Como pueden ver ya pasé a sellar mi... donde puse mi corrector Y entonces estoy ahora delineando mis labios con este moradito Entonces voy a estar usando la sombrita azul para ponerla aquí en mi parte inferior del ojo Y entonces unirlas con la de arriba Entonces mis chicas ya voy a pasar a sellar mi contorno con esta paletita de Revolution Y entonces también pasaré a poner mi rubor con la paleta de Revolution Rossi Y vamos a estar haciendo la técnica del 50-50 Que sería 50% de contorno y 50% de rubor Y también lo mismo con el iluminador Como pueden ver que ya me lo estoy poniendo en mis partes altas del rostro Como pueden ver mis chicas Entonces pasaré con mi lápiz negro que no me puede faltar Y con el máscara de Revolution No me voy a poner pestañas postizas Las voy a dejar así Sin pestañas Entonces pasaré a ponerme este labial Que no es de ninguna marca Porque me lo compré por Amazon Pero no tiene marca Entonces pasamos a nuestro fijador de maquillaje Y terminamos mis amores Y bueno mis amores ¿Qué les pareció el look? Este es el look que más me gusta a mí en el maquillaje Que se llama Halo Edge No sé cómo se pronuncia bien Porque ustedes saben que yo y el inglés no pegamos Y bueno mis amores Díganme qué les pareció Este fue nuestro look final Y bueno mis amores Nos estamos despidiendo Los saludos Si no has suscrito todavía No olvides en suscribirte Activar la campanita de notificaciones Dejadme un comentario Y un like Y bueno mis amores Nos vemos en un próximo video Chami